Era una deuda pendiente que teníamos ya del año pasado con el sector sur, que es la culminación con el barrio Aca, el 100% del sector sur ya con el ripio, que ha arrancado el día de hoy, ayer ya se han empezado a preparar las tierras, y hoy ya se empezaron los 300 primeros metros de ripio, en el cual creemos que con este buen tiempo vamos a estar culminando las primeras principales, por lo menos hasta el día viernes, y después van a quedar las callecitas adyacentes, que tenemos mucho pasaje en este barrio, en donde tenemos más de 260 familias. Bueno, hay que contarle a la gente, porque en realidad ahora, si bien ahora se está iniciando el trabajo para el ripio, la tarea previa ya llevó por lo menos dos meses, porque recuerdo allá por noviembre, principio de noviembre iniciaron la cuestión de cuneteos, también la realización de cruces de alcantarillados, que todavía continúan. Sí, había mucha demanda, hay muchas necesidades, sobre todo en el tema de cuneteos, cruces de calle, en donde tenemos todavía muchos sectores, cruces de calle de Palma, en el cual tenemos un espacio verde también a la entrada, en donde se está haciendo el ripio hacia Pilcomayo, tenemos un espacio verde que queremos utilizarlo y recuperarlo de buena manera, para los vecinos, para los chicos sobre todo, en donde tenemos que hacer también recuperar una calle que está ahí, que tenemos que cargar, que ya hemos hablado acá con el secretario de obras también, Raúl Gómez Cabral, y con Tata Vázquez, para que podamos ver la solución de esas calles y que podamos contar con una calle más ahí en el sector. Pero era importante hacer el trabajo previo, que era el de cuneteo y alcantarillado, para poder hoy empezar la culminación de la obra acá en el sector del barrio Aca, que es el ripio, y también hemos instalado, en donde hace poco se había roto un tanque de agua de 8.000 litros, hoy se ha culminado ya la instalación de un tanque de 10.000 litros que hemos comprado con fondos del consejo, apoyando la necesidad que tiene, que el intendente Celauro no ha manifestado. Entonces, hemos ayudado y colaborado con la compra de 5 tanques, y uno de los tanques está acá, instalándose en el barrio Aca. Exacto. Bueno, hay que contar a la comunidad en general, esto no va a ser sencillo, va a llevar mucho tiempo, las conexiones por allí de energía eléctrica son bajas, hay que trabajar durante mucho tiempo y con mucho cuidado sobre ese detalle. Y bueno, hay otras cuestiones también, lo decía, hay muchos pasajes en donde por allí las máquinas, ¿se les va a complicar un poco entrar y va a demandar un tiempo prudencial todo eso? Así mismo, y justamente le estamos hablando a los vecinos que nos ayuden y colaboren con el levantamiento de los cables, ya que también le hago un pedido a Repsa, que en su momento ellos habían pedido que se haga, que se nombre como barrio, el barrio Aca. Y bueno, hemos hecho, hemos cumplimentado con ese instrumento legal, con una ordenanza del barrio Aca, para que ellos puedan bajar e instalar las luces y los medidores en cada casa, de acuerdo al pedido de cada uno de los vecinos. Es necesario que tengamos ese tipo de conexiones en donde al barrio le va a beneficiar, a Repsa también le va a beneficiar, en donde sinceramente va a ser algo que vamos a correr con cierta seguridad y garantía, porque hoy por hoy tenemos cables de conexiones de instalaciones eléctricas que llevan 600 metros, 700 metros y que no pasan los 2 metros de altura. Y eso a cualquier chico le puede complicar y eso es lo que justamente queremos evitar. Por eso que le pido a Repsa que también hagamos un esfuerzo entre todos y podamos hacer las conexiones que tengamos que hacer de acuerdo a los pedidos de cada uno de los vecinos. Bueno, le hemos hecho el instrumento legal que era el nombramiento del barrio y que está hecho por ordenanza. Pero también hemos hablado ya con los vecinos acá y hemos hablado con los muchachos de Electrotecnia para que ellos ya han armado unas tacuaras para poder levantar los cables y que los vecinos se van a encargar también de ayudar y colaborar porque es un beneficio para todos, ¿no es cierto? El ripio es un avance y es un progreso que cada uno de los barrios va teniendo y bueno, el barrio Aca no queda excluido del progreso que está haciendo el intendente es el auro en todos los sectores de la ciudad. Para cerrar, usted decía que con este barrio se cierra, se culmina en todo el circuito de la zona sur que ya va a contar con el 100% de sus calles enripiadas. Así mismo, el sector sur ya va a terminar ya con el 100% del ripio. La zona sur es de la avenida España, 25 de mayo, colectora, hasta el barrio Aca. Son más de 12 barrios que comprenden la zona sur en donde ya en su totalidad con esto que vamos a culminar en el barrio Aca se va a terminar toda la zona sur pero va a quedar las reparaciones después como en cualquier otro barrio del ripio que ya ha pasado ya su tiempo que seguramente empezaremos a recuperar después que se terminen los otros 3 barrios, 4 barrios que faltan en la ciudad de Clorinda para tener el 100% de la ciudad con ripio que es el Montoya, el 6 de enero y Pilcomayo, ¿no es cierto? Que con eso estaríamos culminando con el 100% de todos los barrios.